Hola, en este vídeo yo quiero hablar sobre un problema que tenía dejado como desafío y que yo pegué de una Olimpíada Internacional de Matemáticas a Olimpíada Iraniana de Geometría Olimpíada Iraniana de Geometría de 2018, tiene tres niveles, entonces este problema fue el problema 3 del nivel Elementar, tiene un nivel Intermediario y un nivel Avanzado Entonces el texto del problema es este de aquí En un pentágono regular A, B, C, D y E D, A perpendicular en C, A, C, D en contra, B en F Provar que A, E, más A, F, igual a B Como es usual en este tipo de competición olímpica A mayor parte de los problemas no tienen figura Entonces tenemos que construir Cada estudante, cada concorrente, tiene que hacer su figura El ideal es que la figura sea lo más precisa posible Porque ayuda a pensar Entonces construir un pentágono regular El primero paso es que hay que construir un pentágono regular Vimos en un video anterior como hacer eso O recordar rápidamente O se hace una circunferencia Esta circunferencia amarela Ahí traza un diámetro HI es un diámetro Encontra un punto medio de OI De un rayo Un punto medio Este es un punto I Ahí a partir de I Tiene que trazar una perpendicular Perpendicular al diámetro Pasando por el centro Ahí va a definir el punto A Y traza una circunferencia centrada en I Y y con rayo A Y Esa circunferencia interceto O diámetro que usted tiene en este punto K Y la distancia acá Es el lado del pentágono Con esa misma distancia O se reproduce y encuentra los otros lados Entonces esa es la forma de construir De forma precisa Un pentágono regular Y ahí a este va a importar O nuestro problema Ya la gente sabe Fase la construcción Un pentágono regular Están falando que A Perpendicular en C A C D A perpendicular en C A C D En contra B A B A gente tiene que probar Que A E A E Que es uno de los lados Mais A F Que estoy llamando de X E igual a BE E BE É un diámetro del pentágono Estamos llamando de D Então Este es el nuestro problema Aquí hay A B La idea es que Polígonos regular Ten Ten Tenta simetrías Entonces Noten En este polígono Yo tengo estos cuatro puntos B, C, D y E Ellos forman Un trapezo isósceles Que ya he visto Eso En otro vídeo anteriormente Porque Ellos están Sobre una misma circunferencia Esos cuatro puntos Y este lado B, C Igual a A E D Por ejemplo Eso significa Que C D Va a ser paralelo a B Y estos ángulos En la base C, B, E Y D, E, B Este y el ángulo Y este ángulo Son congruentes O cuadrilátero B, E D, C Es un trapezo isósceles Por otro lado Aquí El triángulo A, B, E Es un triángulo Isósceles Porque B, A E Igual a A, E Tengo el mismo Comprimento Entonces Este ángulo E, B, A E Igual al ángulo B, E, A Todos los ángulos Tengo el mismo Comprimento También Existe Muita simetrías Neste problema O problema Utiliza esta construcción De aquí Y eso sugere A gente Fazer una Construcción Simétrica Vamos construir Un Un cemento Simétrico A este Que fue dado No problema Construir un cemento Só que ahora Passando por D Y luego Passar Por C Vamos hacer Que le pase Por D Esa figura Que formó De un centáculo Y ese cemento Va a ir De comprimento L Justamente Por la simetría Que tenemos Un problema Y ainda A gente Poder Ollar Este comprimento También Posso Chamar De X Y a gente Sabía Que AB Era igual A E Entonces Tengo un triángulo Isósceles O pequeño Encima Isósceles Y o grande También Isósceles A L Es paralelo F Y Es paralelo Con C D Y Posso SD Paralelo Con B Entonces Yo tengo Tres Tres Estas paralelas Aquí Esas Duas Son paralelas Significa Que estos Ángulos Van a ser Idénticos Son Correspondentes Entre paralelas Los ángulos Van a ser Idénticos Entre sí Porque El triángulo Isósceles Y van a ser Idénticos A los Ángulos Inmachos Estos Son Idénticos Porque Son Correspondentes Entre paralelas Estos Dos Triángulos Son Semellantes Y Ahora Puedo Escrever A Proporcionalidad Entre Triángulos Entre Los lados De Triángulos Semellantes Yo tengo Que Un Triángulo Mayor B E D Está Para L Que F Y Un Triángulo Menor Como Este Lado A E Que Ten Comprimento L Está Para Ay Que Ten Comprimento X Escrever Proporcionalidad Entre Los lados En Aquel Mesmo Vídeo Que Tenga Contrucción De Pentágono Yo Mostro Que Esa En Un Pentágono A Relação Entre O Diámetro Y Lado De Pentágono Diámetro Lado É A Constante A Constante Áureo Maior Que F Que A Entra De Noto Comprimento A Letra Fi E Tem Este Valor De Aqui 1 Mais Raiz De 5 Dividido 2 A Gente Vai Utilizar Este Resultado Logo A Seguir Voltando A Nosso Problema A Escrever Esta Equação AE Mais AF Igual BE Vamos Escrever Esta Equação Utilizando As Letras Que A Tinha Usado AE É O Lado Chamamos L AF Chamamos X E BE É Um Diámetro Chamamos D Dividindo Toda Essa Equação Por L A A Tengo 1 X Dividido L D Dividido L O D Dividido L Foi O Que A A Ração Entra De A O Lado Num Pentágono F A Ração A O É Maior Aqui Eu Tenho X Dividido L E Aqui L Dividido X Então Este Termo Aqui Usando Esta Parte De Equação É 1 Dividido Fi Então A gente Encontra Esta Relação Que De Fato É Satisfeita Pela Relação Áurea Maior Isso Pode Ser Provado Multiplicando Toda Esta Equação Por Fi Fica Fi O Quadrado Igual A Fi Mais 1 Colocando Tudo Do Mésmo Lado A Gente Escreve Fi Quadrado Menos Fi Menos 1 Essa É É Uma Equação Quadratica Para Fi Que Tem Duas Soluções E As Soluções Vão Ser 1 Mais Menos Raiz De 5 Sobre 2 Com Sinal Menos Esse Número Negativo E Não Tem Sentido Que No Nosso Problema Que Estamos Medindo Magnitudes Positivas Então A Única Solução Viável Dessa Equação É Justamente Este Valor De Aqui Que É A Razonable Então Esse Resultado Mostra Que De Fato Esta Igualdade Que Esta Mesma É Verdade E Com Isso A Gente Conclui A Prova Aquela Coisa Que Queríamos Provar Então Até A Próxima